Hola mi gente de Huanchaco Trujillo, somos los chicos de Ensamble. Bueno, para informarle que estaremos este domingo 22 en Palo Marino. Ensamble con lo mejor de su repertorio, con todos los protocolos de bioseguridad. Ya tú sabes, te lo hice ensamble y no hay más nada. Gracias a Carlos Sport y mi catita Sport. Gracias a Carlos Sport.